La EPS Barrios Unidos continúa su proceso de mejoramiento para garantizar un mejor servicio a sus usuarios con tecnología, mayor cubrimiento, más alternativas para los servicios de salud y mejores canales de comunicación. Así lo señaló la líder de comunicaciones de la EPS, quien se reunió con los comunicadores de Cartago y el Eje Capetero para intercambiar opiniones sobre el momento que vive la entidad. Con un equipo profesional, generacional además, que ha llegado a la empresa con visión, con estrategias y que estamos construyendo ese camino de cambio. No es de la noche a la mañana, estamos construyendo la confianza que en algún momento fue el motivo por el cual aquí en el departamento tuvimos inconvenientes. Pero lo importante es que estamos retomando el camino y que estamos realmente en la convicción de redoblar esfuerzos y que además tenemos un esmero inclaudicable en salir adelante y trabajar por nuestros usuarios. Uno de los puntos en el que más se busca mejorar es en el tema de las remisiones a otras ciudades y departamentos, una de las quejas más frecuentes por parte de los afiliados. Sí, hay EPS que en algún momento tienen un lleno total, hay EPS que tienen el contrato pero no está la patología en la ciudad y tenemos que llevar al afiliado al departamento donde encontremos el servicio. Porque para nosotros el principal requerimiento y la principal misión es garantizarle los servicios de salud al afiliado. Quiero además que sepan que el afiliado sale de la ciudad con un transporte garantizado, con un acompañamiento, con viáticos, porque hasta los taxis que toma de su casa al aeropuerto, del aeropuerto a la EPS y el recorrido viceversa es cobijado con viáticos, tienen un albergue garantizado. La EPS Barrios Unidos ha dispuesto de canales virtuales para que los usuarios desde sus casas puedan adelantar todo tipo de trámites, como órdenes médicas y consultas, sin salir de casa y sin exponerse al contagio con el COVID-19. Los usuarios no solo de Cartago y del departamento del Valle, los del país no deben salir de casa. Los afiliados de AMBUD no deben ir a centros hospitalarios solo si no es una necesidad urgente. Deben quedarse en sus casas y desde la comodidad de su hogar pueden tramitar sus órdenes de servicios de salud. Entrando a www.ambud.org.co Allí tenemos un botón que se llama oficina virtual, allí ustedes encuentran toda la oferta que le ofrecemos a nuestros afiliados con referentes profesionales en cada uno de estos servicios y con sus números telefónicos. Con toma de pruebas PCR cada fin de semana en los diferentes municipios, AMBUD contribuye también a controlar la pandemia. ¿Con qué propósito? Primero para desacelerar el contagio, el ritmo del contagio y segundo para tener diagnósticos acertados y oportunos. Entonces un mensaje para la comunidad es que se cuiden y nos permitan cuidarlos, porque si tenemos las jornadas y no acuden y no se dejan realizar la prueba, difícilmente vamos a poder nosotros ayudarles a tener un diagnóstico oportuno que es importante con el tema del COVID.